Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial esta vez vamos a hablar nuevamente de audio especialmente de un tema que me han pedido mucho y es acerca del monitoreo tanto vamos a hablar, hoy vamos a hablar de dos tipos de monitoreos que yo puedo compartirles, uno es acerca del monitoreo de piso y el otro es acerca del monitoreo personal mediante in-ears así que si a ti te interesa esta información te invito a quedarte hasta el final para poder aprender de este tema así que vamos a continuar bien amigos, como primer punto les hice aquí una ilustración para que nosotros podamos aprender acerca de este mundo del monitoreo y como se va a hacer generalmente una conexión física y luego como física me refiero a como conectar los equipos y luego como vamos a ir a la aplicación de la XR18 para hacer los envíos correctamente muy bien entonces lo que primero hice aquí es tener una banda ficticia a la que nosotros vamos a dar monitoreo para que ellos se puedan escuchar en el escenario generalmente creé un baterista obviamente este baterista tiene su batería microfoniada con todos sus micrófonos y aquí al costado yo le he puesto un parlante o un monitor de piso como se llama y le he puesto el auxiliar 1 ¿por qué razón le he puesto el auxiliar 1? porque para los que tenemos la consola XR18 que obviamente se trata este monitoreo acerca de cómo hacer monitoreo con la XR18 para los que tenemos la XR18 si nosotros vemos en nuestra consola vamos a tener 6 canales que se nombran como aux aunque en la aplicación tenemos los mismos 6 canales pero se nombran como bus aquí tenemos bus 1, bus 2 estos de aquí son los mismos que se nombran físicamente pero como aux entonces aquí de alguna manera hice un dibujo representando la XR18 con sus 6 salidas auxiliares entonces yo he elegido que para el primer monitor de piso del baterista vamos a utilizar la salida número 1 de la consola y por eso le nombré auxiliar 1 para luego tener todo ordenado luego tenemos un bajista obviamente con su bajo y aquí también tenemos un monitor de piso para el bajista que vamos a utilizar el auxiliar 2 luego tengo un guitarrista 1 y también este mismo guitarrista ayuda en los coros por eso tiene su guitarra y su micrófono y también le hemos puesto un monitor de piso directamente apuntándole a su rostro generalmente los monitores de piso al frente y luego tenemos el guitarrista 2 guitarrista de acompañamiento como ustedes quieran llamarlo y este es el que lleva la voz 1 o la voz líder también tiene su micrófono y le hemos puesto su monitor de piso que va a estar utilizando el auxiliar 4 de la consola XR18 también generalmente la ubicación ya depende de gustos y de conocimiento un poquito generalmente el baterista se le pone el parlante atrás o a un lado la idea es que el sonido del monitor de piso apunte lo más directamente hacia los oídos de los músicos para que ellos puedan escuchar su retorno entonces en este caso los que están al frente generalmente se les pone apuntándoles generalmente a la altura de sus oídos también y por último también tenemos un pianista que está por acá que le hemos puesto también un monitor de piso generalmente de lado para que llegue a sus oídos y en este caso él va a utilizar el auxiliar número 5 entonces cuando nosotros tenemos ya armado este tipo de equipo lo que vamos a hacer es lo siguiente obviamente este de aquí es un monitor de piso vamos a ponerlo activo que significa activo que ya está conectado a la luz eléctrica y funciona muy bien entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a mandar mediante un cable de nuestra consola XR18 el auxiliar 1 va a salir mediante un cable XLR directamente a la bocina o al monitor de piso que es para el baterista ahí ya tenemos hecha la conexión física luego con otro color voy a hacer el mismo procedimiento pero esta vez el auxiliar 2 de la consola vamos a sacar un cable y lo vamos a llevar hasta el auxiliar o el monitor de piso que habíamos designado para el bajista que es el auxiliar 2 luego bueno voy a cambiar de color para ir viendo el auxiliar 3 es este guitarrista vamos a sacar otro cable para el auxiliar 3 y vamos a ponerle a ese guitarrista al guitarrista 1 y el que hace los coros está utilizando el auxiliar 3 para el auxiliar 4 el mismo procedimiento vamos a sacar otro cable y lo vamos a llevar al auxiliar 4 y lo vamos a conectar a este monitor de piso y finalmente vamos a sacar otro cable del auxiliar 5 de la consola y vamos a conectarlo en este monitor de piso del pianista que es para el auxiliar 5 entonces allí nosotros ya tenemos hecha nuestra instalación física lo que hicimos es colocar bocinas para cada músico y vamos a decirlo de alguna manera tirar cables desde la consola a cada parlante de una manera ordenada si es necesario puedes anotar esto si estás empezando en el audio en una hojita o sea cuando haces no me refiero a que anotes de esta clase sino que anotes qué tipo de auxiliar vas a utilizar en cada uno para que luego no tengas confusiones y esto nosotros lo llamamos para que tengas un buen flujo de trabajo ordenado entonces una vez que nosotros hacemos esta conexión ahora sí estamos listos para dar el retorno qué significa retorno que cada músico se escuche su instrumento por ahora aquí no está sonando nada en los parlantes de los músicos solamente está hecha la conexión ahora vamos a ir a la aplicación de la XR18 que es esta de aquí algo muy importante que debemos tener en cuenta es que cuando trabajamos el main L y R qué significa el main L y R significan los parlantes que están para el público para el PA estos parlantes de aquí no son PA son monitores solo para los músicos cuando nosotros subimos los volúmenes en el main L y R es decir aquí la batería etcétera ok me olvidaba esto antes de explicar esto yo hice una plantilla con los mismos instrumentos que tengo aquí en el ejemplo por ejemplo valga la redundancia al baterista no está utilizando solo un micrófono sino en este caso como ejemplo le puse seis micrófonos uno en el bombo otro en la caja tom 1, tom 2 y los overhead izquierdo y derecho todos estos micrófonos son del baterista luego tengo la salida del bajo que puede ser mediante micrófono o directamente con cable como ustedes lo deseen luego tengo al guitarrista 1 el guitarrista 2 el pianista y este de aquí es el micrófono del coro que también está utilizando el guitarrista 1 y este de acá es la voz líder que está utilizando también el guitarrista 2 y aquí tengo una voz guía que es para explicar luego el segundo punto de monitoreo porque vamos a estar hablando de dos tanto de piso como personal entonces al momento que yo subo los volúmenes en el main L en el main L y R estoy haciendo que este sonido salga a los parlantes que va a escuchar el público o sea llamados PA que es generalmente audio para el público cuando yo trabajo esta mezcla aquí estoy trabajando todo lo que el público va a escuchar va a escuchar la mezcla de la batería los teclados, las voces y la voz guía no vamos a poder ponerlo ahí porque no queremos que escuche el público de hecho una de las desventajas de tener este tipo de monitoreo mediante monitores de piso es que no vamos a poder tener una voz guía porque la voz guía obviamente se va a estar escuchando por los monitores de piso y muy probable que los monitores de piso también lleguen a escuchar la gente que está cerca al escenario entonces una vez que yo ya trabajo mi mezcla para el público que es de esta de aquí voy a decir que ahí está mi mezcla ya para el público y está sonando bien y se escucha bien ahora yo voy a empezar a trabajar los envíos para los músicos para que ellos escuchen en este caso vamos a trabajar ordenadamente vamos a mandarle un monitoreo o su retorno al baterista que es el auxiliar número 1 y está conectado con su respectivo cable a la X018 en el auxiliar número 1 entonces ahora vamos a tratar de cumplir las necesidades del baterista entonces vamos a ir aquí a la aplicación y vamos a señalar donde dice bus número 1 que es igual al auxiliar número 1 nosotros le damos clic ahí y como se dan cuenta se llena de una barrita de color amarillo generalmente acá me dice bus 1 y yo puedo trabajar aquí voy a ponerle nombre batería hice clic derecho y se abre esta ventana le pongo batería y voy a dejarle con el color rojo que es el que está nombrado la batería entonces como ven usted se cambió a color rojo y ahora sí yo estoy seguro que estoy trabajando sobre el monitor 1 de nuestro amigo el baterista entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a tratar de cumplir la necesidad del baterista él seguramente obviamente va a quererse escuchar él entonces vamos a trabajar en una mezcla de batería para él generalmente el baterista bueno en mi poca experiencia que tengo pide mucho bombo y mucha caja para escuchar claro porque eso generalmente va a estar marcando el tiempo y por ahí un poco de tombs y algo de la batería general que son los platillos entonces cuando yo hago esta mezcla comienzo a subir los faders cuando tengo aquí en el bus 1 cuando comienzo a subir estos faders que obviamente no tienen que ser los mismos que tengo acá en el PA porque son mezclas diferentes esta mezcla está sonando para el público y la mezcla que yo estoy haciendo acá está sonando solamente está sonando para el baterista a través de aquí a través de este parlante comenzó a salir audio para el baterista en este caso está sonando ahorita solo su batería y luego él tal vez dice dame algo de bajo necesito escuchar algo de bajo entonces tú le subirás en medida de lo que él te pida si necesita que esté más alto, más bajo y tal vez quiera un poco de guitarras tal vez algo de teclado tal vez el coro no le interesa escuchar y no quiere coro y tal vez si la voz lidera un poco y esa dice tal vez él se queda contenta con esa mezcla y dice ahí estoy bien entonces ahora tú has trabajado todo lo que subiste aquí comenzó a sonar aquí en su parlante todo está escuchando eso y es la mezcla que él pidió de la misma manera vas a trabajar con el bajista luego vas a tener que aquí ir cumpliendo la necesidad de cada músico también tratando de guiarlos más o menos obviamente el bajista ya está utilizando ya no trabajamos sobre el bus 1 sino ahora sobre el bus 2 porque el bajista es el auxiliar número 2 él está sobre el bus 2 tenemos un parlante para cada músico igual clic derecho para no confundirme voy a ponerle bajo o bass como quieras veis como se pronuncia y vamos a dejarle el color amarillo que es el que está aquí en el bajo y ahora yo estoy trabajando para el parlante o para el monitor de piso del bajista obviamente él va a pedir mucho bajo para escucharse una vez que él se escuche claro tal vez pedirá algo de batería generalmente bombo y caja también para que pueda ir con tiempo y pegado a la batería y ya se trata de ir haciendo no tu mezcla pero sí tratando de guiarlos a los músicos a que tengan una buena mezcla también en su parlante de piso en su monitor de piso tal vez quiera algo de piano o no quiera piano tal vez algo de coro tal vez la voz líder y tal vez las guitarras un poco o tal vez no las quiera porque además tenemos que tener en cuenta que estas guitarras van a estar aquí algunos amplificadores tal vez aquí otro por acá donde los músicos también van a poder escuchar sus instrumentos entonces se trata de hacer una mezcla donde el músico se sienta cómodo y una desventaja de esto obviamente al haber tanto ruido digamos así en el escenario generalmente corremos el peligro de que se generen acoples que son los acoples son los chillidos de los micrófonos desagradables que a veces se generan por mucho retroalimentación sobre los micrófonos entonces a eso me refería cuando decía que hay que tratarles también de ir guiando hasta cierto punto hasta donde podemos darles una buena mezcla y no todo lo que los músicos pidan en cierto caso me decía un profesor a veces hay músicos con mucha experiencia saben cómo pedir su mezcla y hay músicos que a lo mejor están tocando primeras veces y no saben bien todavía lo que necesitan entonces un poco de irlos guiando ahí trabajamos sobre la mezcla sobre el bajista y así sucesivamente el bus 3 vamos a ver quién es el bus 3 el bus 3 en este caso es el guitarrista 1 y coro entonces yo perdón le pongo aquí en el bus 3 voy a ponerle yo como GTR le pongo GTR para no escribir guitarra porque es muy largo 1 guitarrista 1 y está de color verde le pongo verde entonces el guitarrista 1 obviamente como es la guitarra 1 va a querer mucha guitarra 1 y además como este además de ser el guitarrista 1 también hace los coros va a querer escuchar su voz al momento de hacer los coros y vamos a subirle el coro que dice aquí es el micrófono del coro también alto para que él se escuche y tal vez pida algo de batería a lo mejor no porque la batería lo tiene detrás de él y ya depende como te digo nuevamente y me recalco en esto de cumplir la necesidad del músico lo que él tal vez te diga que no escucha bien tratar de subirle este dice sabes que no le escucho nada al bajista entonces le subes un poco y tratas de cumplir su necesidad y como una vez que ya comienzas a subir los faders el guitarrista 1 comienza a escuchar lo que tú le estás dando a través de los faders aquí su voz su guitarra comienza a salir aquí directamente para que lo escuche lo mismo con el guitarrista 2 y su voz 1 que también son en este caso es el 4 este le voy a poner como voz líder es el voz líder generalmente es la voz el instrumento principal y está haciendo una segunda guitarra y este tiene como color azul vamos a dejarle la voz líder color azul y va a querer obviamente escuchar mucho su voz para cantar escucharse lo mejor que puede cantar bien y luego como él está haciendo la guitarra 2 también va a querer escuchar mucho su guitarra y ahí estás cumpliendo una vez que subimos esto él comienza a escuchar aquí su voz por aquí comienza a salir su voz y su guitarra número 2 que está tocando y luego él te pedirá tal vez alguno de los instrumentos tal vez teclado igual en el mismo caso con el tecladista el tecladista es el 5 le ponemos aquí piano y le ponemos el color blanco que es el piano el pianista por lógica va a querer escuchar su piano tal vez algo de la voz líder y un poco de batería a lo mejor yo no sé lo que él desee escuchar y una vez que nosotros subimos los faders nuevamente nuestro amigo pianista comienza a escuchar su piano por este parlante y lo que él pida batería bajo lo que sea que él pida va a salir por aquí directamente apuntándole obviamente a sus oídos esto amigo es la manera en que nosotros hacemos este tipo de monitoreo llamado monitoreo de piso para cada uno hay un monitor en el piso para que pueda escuchar su instrumento con más claridad ahora vamos a explicar lo que sería el monitoreo personal mediante in-ears como nosotros o bueno como nosotros lo hacemos en nuestra iglesia para eso a comparación del otro yo eliminé algunas cosas o especialmente eliminamos una cosa en general que es los monitores de piso y entonces hay un video que yo te sugiero que lo veas si así lo deseas que yo explico aquí te dejo la invitación como nosotros hacemos esta conexión y es que a través de un cable yo salgo del auxiliar uno de la consola XR18 y me voy directamente a través de un cable al audífono o al in-ear del músico en este caso del baterista que igual sigue utilizando el auxiliar número uno igual manera son cables que en ese video explico como se hacen y donde se hacen o como construirlos tú puedes hacerlo muchos me han preguntado aquí hago un paréntesis me han preguntado que si no necesito algo intermedio para que se alimente el cable porque es probable que no suene pues quiero decir a las personas que me han preguntado eso que lo he hecho muchas veces ha probado muchos años de hecho lo seguimos utilizando mandamos directamente un cable de la consola XR18 a los audífonos y ha funcionado totalmente bien y no tiene ningún problema no necesitas nada extra solamente el cable que explico en ese video y directamente a los audífonos igual conectamos otro cable del auxiliar 2 al bajista este bajista sigue utilizando el auxiliar 2 directamente a sus audífonos lo mismo hacemos con el auxiliar 3 que en este caso es nuestro amigo el guitarrista 1 el que hace los solos sigue utilizando el auxiliar 3 y directamente a sus audífonos luego tenemos nuestro guitarrista de acompañamiento y el cantante principal sigue utilizando el bus 4 o el auxiliar 4 y directamente a sus audífonos mediante un cable y finalmente en el bus 5 mandamos mediante un cable directamente a los audífonos o los viníes de nuestro amigo pianista y así nosotros ya no tenemos los parlantes o los monitores de piso sino ahora mandamos directamente el audio a los oídos de los músicos por eso se llama retorno o monitoreo personal porque es directamente a los oídos de los músicos esta es toda la conexión que nosotros necesitamos hacer aquí queda un bus libre este bus libre tú puedes utilizarlo para transmitir en vivo para mandarlo a alguna cámara etcétera ya depende o puede ser que tengas más músicos y darle monitoreo a otros músicos bien una vez que tengo hecha esta conexión directamente a los audífonos paso a hacer lo mismo que ya hice ahora me toca con placer nuevamente a cada uno de los músicos de igual manera el baterista que es el bus uno va a pedirte escuchar su batería y en este caso tenemos una ventaja que yo puse aquí en este caso nuestro amigo el pianista tiene ahora un micrófono que no lo tenía acá antes acá él no podía utilizar un micrófono porque no se escuchaba mediante estos parlantes y obviamente estos parlantes el público también puede llegarlos a escuchar con claridad entonces todo lo que él diga por el micrófono va a escuchar cualquier persona en cambio acá cuando yo tengo la voz guía que es el director musical el que va a estar dando las instrucciones donde es el coro cuando paramos o alguna transición lo que sea dar órdenes él tiene la ventaja de hablar ahora por este micrófono y solo van a escuchar los músicos porque ya están puestos sus in-ears o sus audífonos que van a escuchar solamente ellos y no va a escuchar el público entonces ahora vamos a trabajar sobre eso por ejemplo vamos a mandar la voz guía en este caso aquí tengo la voz guía la voz guía obviamente para que la voz guía funcione no tiene que estar subida acá en el main si yo subo en el main comienza a escucharse mi voz generalmente yo utilizo este micrófono para dirigir a la banda si yo subo aquí en el main la gente que está escuchando a través de los parlantes va a escuchar mi voz aquí yo lo dejo en cero bajado tampoco puedes dejarlo muteado porque no se escucha en ningún lugar solo lo dejas en cero y al baterista le vas a mandar la voz guía alta para que te escuchen las instrucciones también al bajista le vas a mandar la voz guía para que te escuchen las instrucciones al guitarrista también le vas a mandar la voz guía a todos vas a mandarle la voz guía porque obviamente eres el director y necesitas que todos te escuchen ahí estamos mandándole a todos y ahora todos cuando el pianista hable por este micrófono todos van a escuchar ahora directamente en sus audífonos aquí van a escuchar tu voz o la voz del director de igual manera su instrumento en este caso digamos que el pianista aquí está el piano le subimos el pianista comenzará a escuchar su piano especialmente o solamente aquí en sus in-ears dependiendo de la marca de in-ears generalmente nosotros utilizamos los Shure creo que es ES215 si me equivoco me perdonan pero también una ventaja y desventaja de utilizar in-ears es que te aísla totalmente del sonido y a veces para mí bueno es una pequeña desventaja porque también tocar muy encerrado sin escuchar nada del ambiente también es un poco confuso y a veces incómodo por lo general yo me saco un poco el in-ears para poder escuchar algo del ambiente también entonces la ventaja que tenemos aquí es que eliminamos muchas cajas y por lo general se elimina totalmente digamos el riesgo de tener acoples que son los acoples como dije ya los chillidos de los micrófonos porque ahora tenemos todo el audio directamente en nuestros oídos y de cierta manera nos ayuda a tocar con más comodidad y más seguros ya que tenemos nuestro instrumento muy claro en nuestros propios oídos así es amigos como se hace el envío quiero aclarar que el mismo envío que hice para los monitores de piso es el mismo procedimiento para hacer para los monitores personales o in-ears se trata de cumplir la necesidad del músico trabajando en cada uno de sus auxiliares y el audio que le estemos mandando de aquí va a llegar directamente a sus oídos entonces esto ha sido todo amigos en cuanto a monitoreo personal y monitoreo de piso espero que este video te ha ayudado y si no te quedó claro algo espero que lo dejes en los comentarios y no olvides apoyarme suscribirte y dejar algún comentario que te ha parecido o que podría hablar más acerca del tema nos vemos en un próximo video amigos bendiciones hasta la próxima chao